Jugador de bola tapas profesional, salsero, playero, trojero, me vas corrigiendo si me equivoco. Tirador de puño con sabor, porque te he visto, también me llevé mis puños. Perrateador por naturaleza, vacilador, vacilador, criado en el barrio Boston de Barranquilla, hijo de la vieja Silvia, papá de Levi, con el pecho arriba, y a veces actúas. De vez en cuando. A mi me pasa mucho cuando veo a la gente, y que no reconoce esta brecha, la gente le dice a uno, como, ay, pero hace rato no lo veo. Ustedes actúan, pero hace rato. ¿Y por qué no ha salido más en televisión? Es un dardo ahí, es un dardo, es un dardo que entra ahí, y si estás al aire te dice como que, che, no me has visto, estoy a las 8 de la noche. A la noche sí. No has estado con una actriz que es flaquita, y llega una impertinente, porque ahí hipertenso es impertinente, ¿no? Y llega una impertinente, una señora de esta, y dice, ay, pero usted sí es flaquita en persona, usted se ve más linda en televisión. Claro. La que me pasa a mí, es la típica que va la chica con su chico, y la chica te ve, pero no es que esté caída, ni que se enamoró de ti a primera vista, ni nada, simplemente la televisión como chiquitica hace su magia, entonces ella voltea y dice, ay, el que sale de televisión. Y el man ardido, en vez de decir, ¿verdad? Sí, este man, lo primero que voltea dice, ah, culo es man feo. Hablemos de la vieja Silvia, que era tiradora, vamos a amanecer a tu mamá, ¿no? Claro. Tiradora de muñeca profesional, muñeca es puño, trompado, como le quieran llamar. Mi mamá, mi hermosa madre, que en paz descanse, peligrosísima. Peligrosísima, mi mamá era terrible y siempre tenía la capacidad y la facultad de presentarse en los recreos. Y yo era el bollón del colegio, tú sabes, yo era el creídito y tal, yo era el que jugaba fútbol, el que la vacilaba. Y mi mamá llegaba 20, media hora antes del recreo, le daban toda la información de lo que yo había hecho y no me decía nada. Y en pleno recreo llegué y me ubicaba, y llegaba y se me caía la estantería enseguida, todas las peladitas, todo el mundo, quedaba yo ahí limitado. Varias semanas, pero bueno, salía adelante con eso. Salimos adelante, pudimos echar pa'lante. Tú te viste un día al espejo, Merica, y tú dijiste, joder, yo puedo ser modelo de calzoncillo. Claro, porque te digo, no, no le puedes ser, Merica, le diste la vuelta al país en calzoncillo. Para hacer ropa interior te pedían que te depilaras. Estoy en el cuarto, en una posición en cuatro, porque tenía un espejo en mi cuarto, no sé, por ubicarte, el espejo estaba aquí y la máquina la conectaba allá, entonces había puntos donde yo no podía verme. Entonces era una vaina, era una vaina como estar así, como estar así, quitándose la vaina y mi mamá entra. ¡Pedro Antonio! ¿Qué pasó? ¿Te volviste marica o qué es la vaina? ¿Cómo estás? Yo, pero que amarí, espérate, hombre, no, es que esa vaina me la estamos aquí, quitaba pa'l desfile que tengo. Nosotros tenemos un guionista aquí, un libretista, se llama Lincoln, y hemos armado una sección que se llama A quemar ropa. El mamá me va a mandar aquí y yo te lo voy a reenviar, un guion, una escenita, pa' un sketch. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Hay alguien ahí! ¡Ey! Amigo. ¡Ey! ¿Está ocupado? Sí, y yo llegué primero, así que le toca hacer desfile. No, no, sí, yo sé, yo sé, yo sé, lo que pasa es que estoy barril de tele, estómago. Y más o menos, ¿y de hace cuánto? No, es de esta mañana, tengo ganas, pero... Yo, estoy desde ayer, así que aguanta un poquito. ¡Ey! ¿Y es el número uno o número dos? ¿Ah? ¿Que si Chicago o Miami? No, no, no la cojo, no. ¿Que si Chusno Río o Chaquillán? No estoy, no te entiendo. ¿Que si te estás meando o cagándome? Cagando, cagando. Número dos, número dos, número dos, número dos. Oye, yo, si quieres, si quieres, yo te puedo dar un billete por el turno. ¿Y un billete más o menos es cuánto? Un billete largo. Un cheque. ¿Saliendo de una vez ahí? De una. Ya, listo, ¿ah? A ver. Aló, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes papel? Mira, ahí está. Bien, mi vida, bien. La plata, papi, que dijiste Navidad, ¿eh? Sí, mi amor, bien. Gracias. Largo de contra. ¡No! Mira, mira, mira. La llave de este servicio no hay ascensor. Sí, mi amor, dale. ¡Piso! 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 Peter, has negado un peo, papa. Sí, claro. Última vez que has negado un peo. Anoche. Estaba haciendo el amor. Sí. Estaba haciendo el amor. Sí. Y bueno, eh, ocurrió. Eh, eh, cuando de repente escuché el audio. Escuché el audio y obviamente ahí saqué un gas bajo la manga. Digo, nena, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces eso si él me mataste? Ay, yo no he sido. No. El problema es que boli. Abri la ventanita así, rap, 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 ra y enganché enseguida. Es boli. ¿Embolatar un peo entre dos? Es complicado. Eh, sí. Sí. Ahorita también. Sí. Pero tú, ¿tú querías ser jugador de boletrapo? Yo siempre jugué boletrapo, ahí me vieron, ahí y en el campeonatos intercolegiales me vieron los de la Selección Atlántico de Fútbol Sala Y terminé, Selección Atlántico de Fútbol Sala con dos campeonatos nacionales ¿Y qué pasó? La rodilla La rodilla, me jodí Esa es la típica, me jodí el ligamento que usaba anterior No, me jodí, en serio me jodí y eso ya empezaba en los 17 Se frustra el sueño de ser jugador de fútbol profesional, te vuelves modelo profesional porque para qué eso, no hay que, no hay que, esto es una carrera, ser modelo no es cualquier vaina, no La vaina es que, la vaina es que ver Lo que pasa es que no es lo mismo pasar de la cancha del barrio Boston a un desfile con Tala Restrepo y Carolina Cruz ¿Y cuando volvías a la cancha qué te decía? No jodas, mamá van gallos, la peyota, de ahí nació la peyota Porque mi barrio es un barrio muy coloquial, muy sabroso, muy mamador de gallo y siempre me dijeron peyo Pero ellos relacionaban mis desfiles con mariconería, entonces a peyo le pusieron, le agregaron la, la peyota Y me quedé la peyota, siempre me decían y todavía, cada vez que me ven por ahí me dicen la peyota Y ahora me la montan más cuando estoy en televisión, pero ahora se sienten orgullosos Claro, levanta el pecho y ese es amigo mío, nunca falta el otro que le dice a uno, ella no te acuerdas de nosotros, ella nos llama Pero si nunca te ha llamado Viste por ejemplo, ¿qué negocio te gustaría tener? ¿Qué negocio me gustaría tener? A mí por ejemplo, te voy a poner un ejemplo yo, yo sueño con tener un hotel Yo Me metí a negocio de tapabocas, no vendí uno No vendí uno y me llamaban todos los días, te lo juro, te lo juro, me llamaban todos los días Necesito siete millones de tapabocas, o sea, por cada barra yo me ganaba como doscientos millones Para resumirte, no vendí ni un tapabocas, es más, me compré dieciocho millones de barras en termómetros Porque un man me los pidió y yo, hey loco, esa vaina si es, un amigo en Barranquilla me pidió la barra Socio, Peter, tú me los mandas y mañana tienes la plata a la consiga Mañana te consigo treinta y seis, ¿invertiste cuánto? Dieciocho ¿Y te pagaron cuánto? No, me pagaron mis dieciocho barras y me pagaron como un millón más, un millón y medio más Donde en un principio me dijeron, primo, hoy paga y te vas a ganar cinco barras en dos días Y yo dije, me pagaba cinco millones de barras en dos días de rapidez Para la pandemia y estaba empezando la pandemia en la vaina y yo dije, bueno, cinco pesos, ayuda Me voy a embolocharte a ver a Levi Yo le consigno a Levi tres barras, me quedan dos barras, me pide un par de sushi, queda dos millones, queda milón ochocientos Milón ochocientos Peter Levi, vamos a Levi, Levi, papi, yo sé que tal vez no estás viendo esto, pero Joder, yo le mandé, quiero que aquí los testigos, es que hay un público, la gente, cuidado cerca del señor Yo le mandé una foto a Pedro, le hice un screenshot al Instagram y le mandé una foto a Pedro de Levi orinando en un palito En un arbolito Y ya le dije a Peter, Peter, este man ya está metiendo el jopo, ya está echando el jopo para afuera Orinando Este man ya está grande No es moda a Levi, Levi es una bacanería, marica Levi ha sido lo mejor que me pasó en mi vida Esa vaina no se puede describir Saliéndose del contexto de las palabras típicas que los papás hablan por los hijos Mi hijo lo conocía en ese interés Me entiendo Es tu hijo Es mi hijo, marica, y ha sido una vaina que me ha hecho a mí como persona vivir otra serie de cosas He sido siempre un man responsable con mis obligaciones Y por supuesto que Levi no me ha costado ese... Como que hay gente que dice, me tocó a juiciarme porque ya tengo un pelado Compañeros, gracias de corazón a corazón por acompañarnos desde tu dispositivo Porque esto es digital, papi Está toda la gente ahí dándole like o no le da like Me sentí súper bacano, buen formato, entre amigos Si te gustó, seamos positivos, eche, suscríbete a mi canal de YouTube Porque nada más tengo 10 suscriptores, qué vergüenza Esto se llama Cuéntale a Mario Alberto